Para esta nueva serie 5, BMW realizó una fiesta enorme en el Hotel Sheraton para presentar a un vehículo realmente de un lujo que todos están acostumbrados, pero con muchas innovaciones técnicas. Tantas que el día anterior la prensa especializada tuvo una reunión previa al lanzamiento del auto, con estas imágenes que comenzamos a ver del Golf Club, donde se intentó explicarnos todo lo que se hizo de nuevo para este serie 5. Es un auto que había que mejorar porque se estaba quedando en el tiempo, pero es difícil mejorar lo que hace unos años era prácticamente perfecto. Por tal motivo vino especialmente de Alemania el encargado general del diseño de la serie 5 de BMW, el señor Peter Lechman Horn, quien explicó todo lo que se trabajó en BMW, el desarrollo que le llevó a ellos los años, el estudio, el esfuerzo, para tratar de mejorar lo que repito parecía inmejorable y por supuesto lo han logrado. Nosotros ya les vamos a mostrar lo que fue la fiesta del lanzamiento y además la sorpresa que la gente de BMW nos tenía preparada y ahora nosotros ya la tenemos preparada a ustedes que nos están viendo. Pero en principio vamos a esta entrevista que tuvimos con el señor Lechman Horn, que nos explica en detalle todo lo que tuvo que trabajar y de qué forma la gente de BMW para hacer esta nueva serie 5, un modelo que tiende a desplazar de la alta gama sobre toda la serie 7, que se estaba comercializando casi a pedido en nuestro país y tiene todo para hacerlo. En principio nos gustaría saber cuánto tiempo le llevó a BMW desarrollar este nuevo automóvil de la serie 5. ¿Cuánto tiempo le llevó a desarrollar esta nueva serie 5? ¿Cuánto tiempo? Como mencioné antes, entre 3 y 5 años, el desarrollo principal fue 3 años. Se tardaron aproximadamente 5 años, como ya les dije, porque muchos de los adelantos de la serie 5 han sido tomados de la serie 7, por eso son 3 años de haber sido diseñados totalmente de nuevo, o si hubieran necesitado 5 años. Si tenemos que nombrar todos los adelantos tecnológicos que el auto tiene, no nos alcanzaría el programa a pesar de durar una hora. Pero nos gustaría saber cuáles son los principales atributos que se pueden nombrar, aunque sean los 3 o los 5 más importantes que usted puede rescatar del nuevo BMW serie 5. Primer aspecto más importante, la reducción de su peso. Para motor, suspensión y chasis. Uno lo puede palpar perfectamente, uno se da cuenta que el auto es más liviano, que las masas que no se desplazan son muchísimo más livianas, lo que facilita el manejo. Y usted preguntó por 3 puntos en total. Entonces, diría que BMW hizo un vehículo completamente nuevo caro, que estoy seguro que establece un nuevo standard, un nuevo benchmark, sin compromiso en las características de BMW típicas como la sportidad, o el mejor handling, o así, y añadiendo nuevas características como la Com4. Y como tercera característica, diría que BMW diseñó un auto totalmente nuevo, que va a establecer un patrón comparativo en la industria para hacer benchmarking con BMW, sin comprometer ninguna de las características de BMW, como que es un auto deportivo, de fácil manejo, pero con el gran atributo de la comodidad. Algo que se ha mencionado hoy, pero que no deberíamos ni siquiera mencionarlo, es el atributo de la seguridad, porque un auto tendría que ser seguro, ni siquiera se tendría que hablar de la seguridad. Si vamos a hablar de seguridad, ¿cuáles son los próximos pasos que se están previendo en la industria automotriz? Y que sabemos que BMW está a la avanzada. ¿Se está pensando ya, por ejemplo, en airbags para los ocupantes de las plazas traseras? Esto podría suceder, pero en un futuro. En promedio decimos que los ocupantes de un auto son 1,7 personas. En cuanto el mercado lo pida, lo vamos a ofrecer. Estamos capacitados para hacerlo, no es un problema técnico. El problema es que el cliente esté dispuesto a pagar todos estos accesorios. Una vez más, no es una valla técnica. ¿Cuánta gente trabajó para el desarrollo de esta nueva serie 5 en el equipo que tiene BMW de diseño? Para esta nueva serie 5 se comprometieron a 5.000 ingenieros. Estas son personas de diseño, de estilo. Para todo el auto. Estas son personas que hizo el prototipo. Estas son personas del departamento de compra. También participó gente de compras, que son los que compran las partes para ese primer prototipo. Y que también participó toda la gente de planta, desde el gerente de planta hasta los operarios de planta, participaron en cómo fabricar este nuevo prototipo. Y tenemos dentro de esta plataforma de 5.000 personas, agente de venta, marketing y finanzas, todos integrados. Por último, nos gustaría saber cuál es el estilo que tiene BMW, que se nota que un auto es de la marca con solo mirarlo. A diferencia de otros autos, de otras marcas, que se copian los estilos entre sí y uno no sabe de qué marca es. Un BMW debe verse como un auto deportivo. Debe verse dinámico. También con una elegancia. Y creo que es un gran desafío para el diseñador, el estilista. El hecho de que sea deportivo quiere decir que BMW va a mantener la tracción trasera en sus autos, a pesar de que puedan reducirse su tamaño, caso de la serie 3 Compact. Eso no se va a cambiar. Nunca. De ser así no sería un BMW. Gracias entonces por los amantes de la tracción trasera, aunque muchos no podamos tener un BMW, saber que por lo menos alguna marca va a mantener esa tradición. No queremos dejar de agradecer a Ana Mastronardi que nos hizo de intérprete en esta nota con el ingeniero alemán. Esta nueva serie 5 de BMW es la cuarta generación de este modelo, del cual ya se ha vendido más de 3 millones de unidades desde su creación. Aquí en la Argentina hay muy buenas expectativas de la gente de automobiles exclusivos, ya que tienen prevendidas ya 110 unidades de las 200 que calculan comercializar hasta fin de año. Pero lo hablábamos que se presentó en una gran fiesta. Fue en el Sheraton y lo invitamos a que usted forme parte de la misma. Y a la altura del auto que se estaba presentando. Más de mil invitados en el Sheraton para recibir a la nueva serie 5 de BMW. Sería prácticamente imposible enumerar todos los elementos de confort y seguridad que tiene el auto. Prácticamente trae todo lo que existe en la industria automotriz. Con decirle, por ejemplo, que uno de los opcionales para la serie 5 es un monitor de televisión inserto en el tablero. Por supuesto ABS, IRVAC, control de tracción de serie, pero hay algunos detalles que son realmente para detenerse en ellos. Trae lo que la gente de BMW ha denominado como un acumulador térmico. Esto permite que el auto aproveche el calor mientras está transitando de su motor para que cuando vuelva a ser arrancado, inclusive aún estando dos días a temperaturas de 20 grados bajo cero. Este sistema de acumulación térmica le permite calefaccionar el habitáculo con temperatura de 40 grados en tan solo 30 segundos desde que fue arrancado el vehículo. Le decíamos que fue algo magnífico y realmente lo fue. Y también queremos compartir los motores que tiene la serie 5 de BMW. Se van a traer aquí al país dos versiones naftera. La 528 inyección, 6 cilindros, 24 válvulas. Y la V8 540 como tope de gama. También habrá una versión turbodiesel, la 525. En el caso del 528 tiene una performance realmente muy impresionante. 236 kilómetros por hora de máxima, aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos y los mil metros en 28,2. Impresionante también, y escuchen estos son los datos del turbodiesel. 211 kilómetros de máxima, 10,4 de 0 a 100 y 31,6 para los mil metros con partida detenidas. Cifras que darían envidia a muchos autos nafteros deportivos de otras marcas. Y esto es la versión turbodiesel. En esta reunión dialogamos con José Janeiro Figueroa, que es el director de automóviles exclusivos, el representante de BMW en la Argentina, y nos comentaba lo siguiente. Bueno, José, antes que nada, sinceramente, felicitaciones, porque creo, a pesar que estamos a mitad del año, que este va a ser el lanzamiento de 1996 en la Argentina. Bueno, te agradezco mucho. Espero que así sea. El objetivo realmente fue ese. Pusimos mucho esfuerzo en este lanzamiento. Teníamos que presentar un producto que se caracterizaba, yo digo, por tres palabras. Que era innovación, tecnología y fascinación. Y bueno, estos temas lo queríamos transmitir en una fiesta. Y bueno, era bastante difícil armarlo. Una fiesta que tuviera estos tres componentes y que fuera al nivel de BMW. Pero bueno, creo que hemos logrado el objetivo. Sin dudas. Y vamos a la estrella de esta fiesta que fue el 528, la serie 5, en realidad en todos sus modelos. ¿Cómo está pensada la llegada de este auto a la Argentina? ¿Cuántas versiones? ¿Cuántos modelos? ¿Qué precios? Claro, los modelos son los que mostramos hoy. Es el 528. En las dos versiones, con y sin televisor, que va a costar 75 y 80 mil dólares respectivamente. El 525 turbo diesel, 75 mil dólares. Y el top line de la serie 5, que va a ser el 540, en 96 mil dólares. Ese es el objetivo. Tenemos un objetivo para este año de vender 200 unidades. Un objetivo que estamos optimistas de venderlo, porque ya tenemos prevendida, antes de esta noche, 110 unidades, así que pensamos que lo vamos a lograr. Y bueno, y que el año que viene va a ser un producto que va a tener el 20% del volumen de la venta nuestra. El 20% de la venta estimada para el año que viene van a ser 300 unidades. Así que bueno, estamos optimistas con esto. Vos me resumiste el modelo en tres palabras. Si me podés resumir algo, sabemos que ya por supuesto lo has manejado. ¿Cómo se le explica a la gente, sin que lo pruebe, qué es un BMW Serie 5 de 1996? Mirá, en realidad es algo muy difícil, por no decirte imposible, explicarlo. Realmente hay que manejarlo. Es un auto que nosotros tenemos ahora preparado a partir del 15 de julio, en el circuito KDT. Este es un test drive con todos los clientes, porque en realidad, te digo, cuando a mí me empezaron a hablar de este auto y me contaban, decían, bueno, es un BMW, es un auto con más tecnología, pero jamás me pude imaginar lo que es el auto. Es un auto que realmente hay que manejarlo. Para que tengas idea, la prensa ha hecho la comprobación de que este auto tiene más tecnología que la nave espacial que fue a la Luna. Tiene más computadoras, más chips, tiene una computadora para al andar, copia perfectamente. Vos podés agarrar el pozo más grande que haya que lo copia. O sea, vos no sentís nada dentro del habitáculo, no te viro al volante, nada. Tiene un sistema automático de copiado de tu tipo de manejo. El auto no responde a parámetros normales, sino que a medida que vos vas acelerando y vas conduciendo, te copia tu estilo de manejo. Y ese es el estilo de manejo que le imprimís al auto. Que después se lo podés borrar cambiándolo, después de 12 segundos se cambia el modelo. Pero hoy no existe un auto que te copie tu estilo personal de manejo. Y esto lo tiene. Entonces, todo esto explicarlo verbalmente es muy difícil. La gente puede llegar a pensar que es una fantasía. Creo que hay que verlo. Ahora, en esta velada espectacular que ustedes hablaron de dos sorpresas, nos sorprendieron realmente con otro integrante de la familia BMW, como es el Roadster, el Z3. ¿Qué hay de la llegada de este vehículo a la Argentina? ¿A partir de cuándo en las concesionarias y los precios? Bueno, ya está a partir de la semana próxima también en las concesionarias. Es un vehículo que va a costar 65.000 dólares. Y bueno, te adelanto que es el primer vehículo que BMW produce fuera de Alemania. Es un auto producido íntegramente en los Estados Unidos. Y está vendida la producción mundial de un año y medio. O sea, hay un año y medio de demora para los vehículos. En base, sin duda, un éxito. Se logró hacer un auto moderno con reminiscencias de auto clásico. Un auto que nació siendo un clásico. Yo creo que el diseño del Z3 es realmente magnífico. Ahora, si está vendida la producción, ¿con qué cantidad de unidades cuenta BMW Argentina? En BMW Argentina tenemos hasta fin de año sin unidades. Y de las cuales tenemos más del 50% también pre-vendidas. Así que pensamos que lo vamos a terminar vendiendo bien. José, me alegro que anden bien las cosas. Muchas gracias por esta noche espectacular que nos ha hecho convivir a nosotros y a todos tus invitados. Y bueno, que sigan los éxitos así para la BMW. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Hoy era un día difícil. Teníamos que competir contra el partido. Y la gente nos acompañó. Y bueno, estamos muy agradecidos. Y especialmente a ustedes que también estuvieron toda la noche con nosotros. Esta era entonces la sorpresa que le veníamos anunciando. El BMW Roadster Z3. Conocido mundialmente por ser el auto que utilizó James Bond en su última película. Es un motor de 4 cilindros, 16 válvulas, 1.9 litros. Que le permite alcanzar una velocidad máxima de 205 km por hora. Y una aceleración de 0 a 100 de 9,5 segundos. Con una potencia de 140 CV DIN. Así pasó entonces la presentación de la nueva serie 5 de BMW. Y también la sorpresa, la llegada del Z3. El Roadster de la casa alemana a la Argentina. Como siempre usted se enteró de todo y sin parar detalle de toda presentación a través de Auto al Día.